Ah, Voletaria, te conocí tarde y me di cuenta de que era incapaz de valorarte como debías, así que preferí apartarte de mí y condenarte al antiguo. Diste pasos torpes pero firmes, sentando un futuro glorioso. Pero ahora, con más madurez y sabiduría, miro hacia atrás y no puedo evitar sonreír. Recordando al asesino de demonios de la leyenda. Luego llegó el amado Lordran, el mundo que me vio nacer. Como una tenue y oscura llama causante de un gran incendio, me absorbiste con tu sociedad en decadencia y con tus heroicas figuras. Sentí cada pérdida con cada uno de los fragmentos de mi alma. Pero cuando llegó el momento, cuando la decisión se plantó ante mí, no dudé ni un instante en dar un paso adelante con la mirada firme para permitir la llegada de la nueva era. Trangleic fue el siguiente, pero su abrazo fue débil y no llegó a retenerme de la misma forma que sus antecesores. Quizás fuera por mi parte el que tal cosa sucediese, pero estoy seguro de que aquellos viajeros que te recorrieron, te disfrutaron y te quisieron. Además, siempre podrán decir que se coronaron como auténticos reyes. ¡Gracias! 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 Finalmente, Yharnam, aquel que gritaba renovación a los vientos, marqué en mi mente cada uno de los pasos que di en sus calles, en pos de sobrevivir en un mundo de locura y matanza. Ascendí por las pesadillas del pasado y del presente, luchando frenéticamente con bestias inimaginables, con el corazón latiendo velozmente en mi puño, y trascendí más allá de lo que jamás habría podido esperar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ya es la hora. Es hora de volver a casa. ¡Gracias!